Diputado Ricardo Burjail en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Quiero saludarlo a usted y felicitarlo por su reelección, a las autoridades de la Cámara, a las nuevas. Y para mandar un saludo muy especial al nuevo Vicepresidente Omar Demarchi y una salutación para un gran Vicepresidente como fue Álvaro González. Creo que me enorgullece ser compañera de Cámara. Pero bueno, no quiero extenerme, Presidente. Este es un debate muy difícil porque estamos en un debate donde corta transversalmente a la sociedad en un conflicto de derechos. El derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y es un tema que debemos arjar los quienes el pueblo nos puso en este lugar. Y el lugar que nos puso es a través del voto popular y con el compromiso que hemos asumido de representar. Como diputado por la provincia de Formosa he recorrido, conozco, he percibido lo que piensa y lo que siente el formoseño cuando estamos hablando de un tema tan central como este. Por lo tanto, las valoraciones personales, políticas, religiosas, no tienen cabida en esto. Es la representación de lo que piensa la sociedad. Y en el caso específico de la provincia de Formosa, esto está plasmado en el artículo quinto de la Constitución Provincial, donde concibe a la vida desde el mismo momento de la fundación. Yo no vengo a hacer una valoración, presidente, acerca de las motivaciones de uno y otro. Yo no creo que quienes hoy estén votando a favor de este proyecto piensen en la muerte, ni quienes votamos en contra de este proyecto pensemos que sea bueno que haya mujeres muertas por una decisión de aborto. Tampoco voy a pensar que este es un momento de oportunismo político por parte del gobierno. La verdad es que me parece que en algún momento tenía que tratarse y quizás sea esto. Pero no puedo olvidarme lo que pasó hace pocos minutos o hace pocas horas en la Cámara de Senadores, donde se cometió un brutal atropello a los jubilados y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despojándolo a los jubilados de sus haberes y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos de todos los gobiernos. Pero sí quiero hablar de algo que poco se ha dicho acá, de cuál es la situación que tenemos en la Argentina y particularmente en mi provincia respecto a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna, al embarazo adolescente. Mire, yo quiero decirle, por ejemplo, que si miramos los números de la mortalidad infantil, mi provincia lamentablemente la encabeza. 16 por mil de la mortalidad infantil. Corrientes 12,8 por mil, permítame leerlo, presidente. Tucumán 11,5 por mil, salta 11 por ciento. Y puedo seguir enumerando. ¿Y sabe por qué se produce esta mortalidad, presidente? Ni más ni menos que por la desnutrición. Y la desnutrición es por la pobreza estructural que tenemos en nuestro país. Y esa pobreza, presidente, hoy 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Y si voy a la mortalidad materna otra vez, se encuentra mi provincia, lamentablemente a la cabeza. Cormosa 10,4 por cada 10 mil. Chaco 6,5. Corrientes 6. Y puedo seguir nombrando. ¿Cuál es la causalidad de la mortalidad materna, presidente? Hipertensión arterial y ginecorragia. Hemorragia de la mujer. Por lo tanto, creo que todas estas son causas evitables. Cuando vamos al embarazo adolescente, la provincia de Formosa tiene el 21,8 por ciento de embarazo adolescente, tendiendo esto hasta los 19 años. Corrientes el 17, Chaco el 20, Misiones el 19. Entonces podemos hablar muchísimo de esto, presidente. Mi pregunta es, en esta oportunidad, y esta sí es mi objeción, si este sistema de salud al que se hace referencia seguro será capaz de atender los 365 mil abortos a que hacía referencia al diputado preopinario. Yo le quiero contar que en mi ciudad, en la provincia de Formosa, el hospital más importante, que es el hospital de la madre y el niño, tiene siete salas, con 13 camas cada uno y cinco camas en los pasillos. Con estos números que estoy contando de la realidad que pasa en la provincia de Formosa, yo quisiera saber si podemos garantizar un aborto seguro a las mujeres que deseen hacerlo y si podemos garantizar que quienes deban tener y quieran tener un niño pueden hacerlo en condiciones adecuadas bajo esta modalidad. No alcanza con que salud sea ministerio, presidente. La verdad no alcanza. Y voy a ir terminando, presidente. Gracias, diputado. No alcanza con que salud sea. No alcanza. Y lo hemos visto por los peores indicadores que hemos tenido en el COVID. Por lo tanto, presidente, yo creo que lo que tenemos que ponernos a pensar es si tenemos la infraestructura necesaria para dotar a la salud pública de una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y si estamos seguros que podemos disminuir estos indicadores sociales que deben avergonzarnos a todos. Voy a acompañar, presidente, el proyecto de los mil días porque creo que apunta a resolver parte de este problema. Sé que esto no conforma a toda la sociedad. Sé que va a haber gente que va a estar disconforme con mi voto. Pero mi voto, en este caso, presidente, no voy a acompañar el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.